Ya cuando entra en vigor en el 2018 la nueva ley de ordenamiento territorial, deroga las leyes anteriores donde sí se limitaba que pudieran los centros comerciales cobrar el accionamiento. Ahora esta nueva ley de ordenamiento territorial faculta a decisión del mismo centro comercial poder cobrar o no, pero también delimita que debe de haber un tiempo de tolerancia. Así lo especifica esta nueva ley de ordenamiento territorial. Entonces yo creo que tenemos que entender que si es una propiedad privada y las personas quieren cobrar por entrar a ello, está bien, pero también que se les dé esa facilidad del tiempo de tolerancia. En mi punto yo creo que si tienes un centro comercial, puede ser libre para que la gente vaya y consuma. Pero bueno, está normado, sí está facultado por la nueva ley de ordenamiento territorial y también deben de tener ese lapso de consideración, de tolerancia, para que no se cobre a las personas en el primer tiempo.